Hola, mi nombre es Raimundo Soto, soy profesor de Macro y de Econometría y mi curso es Desafíos Macroeconómicos en Países Emergenes. El objetivo de este curso es que los alumnos usen teorías macro simples, muy avanzadas, pero suficientemente potentes como para que puedan estudiar, analizar, dar opiniones y dar recomendaciones de política para problemas clásicos de economía emergente. Por ejemplo, inflación, desempleo, política fiscal, déficit fiscal, deuda pública, etcétera, que son unas cosas que a problemas y complican más el manejo de política macroeconómica en países emergentes, en particular en América Latina. Entre los tópicos que vamos a ver en este curso están temas de deuda pública y sostenibilidad de la deuda pública, política fiscal, déficit fiscal, sustentabilidad en la política fiscal, fondos soberanos y cuál es el rol de los fondos soberanos, reglas fiscales y cuál es la potencia, la utilidad de las reglas fiscales, algo de inflación y también algo de tipo de cambio real. La mayor parte de la metodología aprendizaje es que los alumnos trabajen con las manos en la masa, que los alumnos trabajen con datos, que prueben sus teorías, que prueben su hipótesis, que encuentren cómo justificar el trabajo empírico que están haciendo. Hay clases expositivas mínimas, la mayor parte del curso son presentación de casos, presentaciones de distintos trabajos que van a ir haciendo, guiados por mí y por el ayudante, pero la mayor parte es el trabajo de los alumnos. Trabajo en equipo y trabajo también individual. Ahora, este curso es entretenido, súper entretenido, de dictar y súper entretenido de participar porque es, de nuevo, con las manos en la masa, con datos, con situaciones reales, con problemas que son los que van a encontrar cuando salgan al mercado laboral, lo que le pueden preguntar si son ustedes más adelante una persona que trabaje en una empresa, que trabaje en un banco, que trabaje en el sector financiero, que trabaje en el banco central o que trabaje en algún ministerio que esté relacionado en el área, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Obras Públicas, etc. Así que para todos los que quieran trabajar como economistas profesionales, este curso es un muy buen funcionamiento.